Número 15, 15 días sin salir de casa, 15 días en Ceuta cumpliendo el lema impuesto. ¿Y usted ha notado el cambio de hora? Ni tan siquiera le damos la importancia a un detalle que no influye. Ni ese debate se mantendrá en la barra del bar o en las cafeterías. Ya habrá tiempo para eso y para más. Este domingo las calles están vacías, las mascotas son las únicas beneficiadas por el paseo. Quédate en casa, nos dicen. Pues eso es lo que hay que hacer, participar de este aislamiento que significa ganar una batalla en la que nunca, nunca podíamos imaginarnos que pudiéramos estar. Pero siempre hay rincones para la esperanza, siempre hay huecos para dejar mensajes. La farmacia Cruz Blasco se ha convertido en un mural de mensajes cargados de esperanza. En pleno corazón de Hadú llama la atención con esa carga de energía. Ellos, los profesionales de las distintas sedes farmacéuticas, están allí para atendernos y se agradece no sólo su labor, sino esa carga de sentimiento derivado de cada una de las leyendas que pueden verse en los folios colocados en su exterior. Vamos por 15 días, hay que cumplir las normas. En la calle las fuerzas de seguridad están para detectar qué se hace. Ya ha habido ocho detenciones y dos ingresos en prisión, no es una broma. No se puede jugar con la salud pública de las personas. Que las calles estén vacías que sólo se aprecie. El mínimo tránsito es lo mejor que puede haber. En ese logro todos debemos trabajar a una. Llegará el día en que todo pasará, en que recordaremos esto como una pesadilla, pero también como un recuerdo histórico de la fuerza de un virus contra la humanidad. Quédate en casa, sí, ese es el lema. Esa es la obligación, no se le olvide. Todos debemos estar a una. Todos debemos sumar fuerzas para que esto termine cuanto antes y se pueda empezar a escribir la reconstrucción de una ciudad, la reconstrucción de toda una sociedad.